Muchísimas gracias. Desde la Guardia del Hospital Central, hace aproximadamente unos 20 minutos ingresaron los últimos cuatro sobrevivientes de los chicos mendocinos que tuvieron el accidente en Bolivia. Vamos a hablar con Lucas Marioni, quien es el subdirector de asistencia en Lucas. Con su cuaderno, bueno, anotando todo, los recibiste hace un ratito. Vamos a repasar las imágenes. Bajaron caminando, algunos chicos golpeados, pero se veían dentro de todo bien. Contame, contanos lo poco que pudiste hablar con ellos, ¿cómo los viste? Bueno, los chicos aparentemente están en buen estado general. Se los revisó en la Guardia, se les dio la primera asistencia con psicopatología, con gente de clínica médica, traumatología, de neurocirugía. Están evaluando todas las heridas, los politraumatismos que tienen. A algunos se les van a revisar algunos estudios de ecografías, tomografía de mayor complejidad, radiografías. En fin, todo lo que hace a la atención en estas situaciones. Los pacientes en general están bien, no presentan mayores, aparentemente, complicaciones hasta el momento. Habían contado los chicos a su familia que, si bien en Bolivia la gente fue muy hospitalaria con ellos, les ofreció todo lo que pudieron, teléfonos, agua. Digo, la parte del sistema de salud fue como muy primaria, más que primeros auxilios no le pudieron hacer. Así que me imagino que todo eso se lo harán por primera vez, los rayos X, la radiografía, las ecografías, para ver cómo están todos por dentro, ¿no? Sí, si bien tengo entendido que han sido atendidos, nosotros queremos descartar todo tipo de complicaciones que puedan llegar a tener. Se armó todo un operativo muy grande para que pudieran estar rápidamente en Mendoza. Ha sido un tiempo bastante récord, en lo cual han sido acompañados siempre por la familia. Y bueno, queremos descartar cualquier tipo de complicación, queremos tener nuestra propia evaluación de los pacientes. Así que por eso vamos a hacer todos los estudios nuevamente y veremos si alguno requiere que haya internado. Se quedara internado, aparentemente, parecería que no, pero bueno, veremos qué resultan de estos estudios. Todavía en este momento se están haciendo los estudios, no sabemos cuál va a ser el resultado. El que tenés internado, el chico creo que es Arancibia, el apellido. Arancibia está muy bien, ingresó ayer alrededor de las 4 y media de la tarde. Este paciente continúa en terapia intensiva, está controlado, está estable hemodinámicamente. Va a quedar un día más en terapia para mayor control. Está con una mínima sedación, pero en líneas generales está muy bien. Está evolucionando bien. Está evolucionando bien, sí. Vamos a hacer nuevamente, ahora en la tarde, otra tomografía de control para ver ese hematoma, esa hemorragia subaracnoidea que ha tenido a nivel posterior, a ver qué tan grande está, si se ha reducido. Se ve que aparentemente está en vías de resolución, pero bueno, vamos a hacer otra tomografía nuevamente para ver cómo esté ese tamaño, si se ha reducido o no. La última que te hago, el tema del trauma emocional. Eso también lo tratan en el hospital, porque me decían que uno de los chicos tuvo que rescatar a sus amigos, tuvo que ver a sus amigos muertos. Digo, me imagino que será muy bravo y me decían los choferes que casi no hablaron en el viaje, están muy afectados por lo que les pasó. Los chicos están muy shockeados. Arancibia, que está internado, Hernán, tengo entendido que ha sido la última persona que ha sido rescatada del colectivo, con lo cual también se podría explicar este trastorno que tiene, que está en terapia todavía, está muy shocado. Bueno, se va despertando, pero está en shock, aún está en shock. Y los chicos que han ingresado, se nota que también están shocados. Ha sido, sin duda, una experiencia bastante fea. Se van a la casa, se van con su familia, que es lo que querrán, pero ese tratamiento psicológico me imagino que también lo tendrán que seguir. Lo tienen, de hecho, están siendo atendidos por gente de psiquiatría, psicólogos y asistentes sociales. Está todo el equipo a disposición de ellos en este momento. Gracias, Lucas, y buen trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes. Lucas Mariani, subdirector asistencial del hospital. Bueno, llegaron los chicos, ya los están atendiendo, como nos explicó el subdirector, le van a hacer todo lo que tengan que hacerles, por el tema de los golpes, por el tema del trauma. Imagínense que lo que han vivido ha sido absolutamente difícil. Sus amigos han estado en el rescate. Los chicos, por ahora, no quieren hablar. La verdad que están muy mal con lo que han vivido, pero bueno, están en las mejores manos. Ya están en su casa, ya están con su familia y eso es lo más importante.